RANCHO GRUPERO 25 minutos, entonces no caminen, tomen un transporte de mamataba, les vamos a sacar los informes y de momento vamos a buscar a nuestro amigo que nos va a ayudar a hacer la liberación de tortugas, de aquel lado a ver si lo ven, vamos a ayudarle así con el foc, ahí está, vamos a liberar unas tortuguitas al mar para que ya no se las coman, ya no va a haber sopa de tortuga chavos, ahora la vamos a liberar para que se reproduzca esta despensa en extinción, bueno vamos en camino, ya llegamos aquí al corral de incubación y estamos con mi amigo Eleuterio, Mucho gusto, mi nombre es Eleuterio Rios para servir Que horarios tiene y que día son los días de incubación, perdón de liberación De liberación es todos los días, o sea que con personas o sin personas vamos a hacer la liberación Ah bueno y este es lo que llegando nos dijeron que era el corral de incubación, a ver cuéntenos un poquito a la cámara de RANCHO GRUPERO que es esto que estamos viendo Pues realmente este es el corral como decían de hijo aquí al compañero de incubación en donde iniciamos hace 7 años, llevamos para 8 años trabajando Tenemos 4 corrales de incubación que es el primero tenemos este que es la matriz podemos decirlo Ajá, el segundo es el que tenemos aquí en agua dulce, el tercero es el que está en punta colorada y el cuarto es el que tenemos en macocho Marta nos regala el teléfono para que la gente pueda ponerse en contacto con ustedes Claro, si uno de ellos es el 954-133-5850 Ahí está lo vamos a dejar ahí en pantalla Hace rato platicaba con mi amigo de la transportación turística que a veces, bueno, antiguamente lo que se hacía era vender sopa de tortuga y sacrificarlas para obtener algún tipo de recursos Ahora estamos haciendo un proyecto distinto, es más ecológico y con ese apoyo ya evitamos que la gente por necesidad tenga que vender una tortuga y sacrificarla Ahora con ese apoyo podemos seguir teniendo corrales como estos, ¿no? Claro que sí, ahorita es más todavía, ahorita nos dedicamos realmente a la conservación También yo anteriormente fui uno de los saqueadores de huevos Bueno, sí, por necesidad llega uno a hacer este, bueno, ya lo que después se da uno cuenta que no estaba tan bien, ¿verdad? No, claro Pero, a ver, yo me da, no sé, lo voy siguiendo, no voy a pisar yo algún nido Esas franjitas que están en el piso, ¿qué son? ¿Las líneas? Ajá Ah, es allí en donde enterramos los nidos Todas estas señas sé que es a cada metro que subamos los nidos ¿Cada metro? ¿Ahorita estoy pisando algo, sí? No, hasta ahorita nada, de todo aquí está vacío, de aquí ya van naciendo, de aquí para allá ya van saliendo las crías ¿Aquí están vacías? Sí A ver, por ejemplo, ¿dónde hay uno con cría? Todos esos tienen, ese tiene, ese también tiene Ok, los que están, ok, no estoy en peligro de pisar nada, ¿va? No, 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 y aunque lo pisara realmente No pasa nada No, no pasa nada ¿Cuántos huevos hay en cada coralito? Bueno, aquí, aquí dice claramente cuánto, esta tiene 117 huevos este nido A ver, 117, 117 huevos, sí está Sí, ahí está Muy claro, la verdad Este tiene 106, o sea que cada cuadrito está especificando la cantidad de huevos y la fecha de eclosión, o sea, el día de nacimiento La eclosión para la gente que por ahí de repente no le agarra la palabra es cuando el huevo revienta Sí, cuando revienta Sí, sí, cuando, cuando nace exactamente, cuando nace la tortuguita Así es Aquí están las chiquitinas Ahí están Qué bonitas Rancho Grupero Rancho Grupero Bien, amigos, ya estamos de regreso Y bueno, llegó la hora de liberar a estas chiquitinas Tortugas, golfinas Me dice mi amigo de Ulterio que hay que darnos prisa porque duran dos horas aproximadamente Afuera de... Sí, para que no se agote Antes de que lleguen al mar Porque ellas tienen que llegar al mar Es llegar de los nidos al mar Pues vamos a darle a Ulterio para que no se cansen nuestras amiguitas Bueno, y qué padre que están haciendo este tipo de acciones ustedes aquí en Puerto Escondido A ver, vamos, el proceso es dejarlas en el pozo ¿Cómo es en el pozo? Que les traiga una toma, pues, aquí Ah, aquí se toman la foto Ahí se toman la foto Y ahí la... A ver, ahí me estoy tomando mi foto con las tortuguitas Todavía no las agarro, no sé, mi amigo de Ulterio Sí, pero yo se la voy a dar aquí también con la jicarita para que usted vaya y ya... Me dice que en la jicarita A ver, ¿cómo es el...? La agarras con la jicarita La agarras así Se me quiere salir, se me quiere... No se cae Eso Uh, qué bonitas Bueno amigos, vamos con nuestras tortuguitas Aquí están Aquí las vacío Bien, vamos a vaciarlas A vaciar nuestras amigas tortuguitas Ahí va Esta le vamos a poner Kari Aquí ya es Allison Ahí va Karen, que es más inquieta Ahí va Kay Acá está Ebe Y acá está Ebe Junior No, bueno, para acá Ebe Junior Ahí va Ahí va la tortuguita Siendo... Siendo atraída de razón natural Al mar Está golpeada y todas las enderezas Ah, se voltean Y se enderezan 60 tortuguitas Ahí va todo el equipo de Rancho Grupero Escriban sus comentarios Sus comentarios para Que esta labor siga Vengan, los invitamos a A liberar tortuguitas Allá está mi... Mi tortuguita Vamos de este lado a rodear Para que llegue Aquí con esta vista del mar Voy con un ojo abajo No voy a yo pisar una tortuguita Porque ya es hora de que Estas chiquitinas lleguen al mar Aquí tenemos una Ahí va Y... Se apostaron en sus carreras Esta es una de las ganadoras Aquí está ya el mar Océano Pacífico Costa de Puerto Escondido Oaxaca Estamos viendo este espectáculo Ya fueron Llevadas a su verdadero hogar Que es el mar Pues ahí están muchachos Los de Rancho Grupero Internacional Ahí está Alison Tu Tortuga Entrando al mar Para que no digas que no Que no me acuerdo de ti Ese posiblemente sea Ebe Junior De este lado tenemos A Cari Ahí tenemos A Kay A Karen Están entrando en este momento al mar Aquí van otras Siempre pisando Aquí con cuidado Ahí va mi pie Con cuidado Ya están próximas A llegar ahí Al mar Cuando llega la ola La arrastra Y llega a su destino Creo que es hora De despedir este bloque Agradecemos a toda la gente A la Secretaría de Turismo De aquí De Puerto Escondido Oaxaca Que nos dio Las facilidades Se han portado increíbles Con nosotros Con Rancho Grupero Internacional A Canal 47 Para mi amigo Sergio Delgado Como lo he dicho En varios programas Todo un Un erudito del internet Se encuentra cada cosa Tan increíble Ahí en Face Nosotros ya estamos Por irnos Despedimos este bloque